¿Sí? ¿Ahora sí? ¿A una vez has ido a un lugar lejos? ¿Sí? ¿Qué tan lejos? ¿A otro continente? ¿Sí? ¿O aquí cerca a Cotoca? ¿Qué tan lejos has ido? ¿Has cruzado el mar? ¿Sí? ¿Y cómo se siente estar lejos de casa? ¿Sí? ¿Súper? ¿Por qué la hago esta pregunta? Porque a veces Dios nos lleva muy lejos para hablarnos. Pero bien lejos. Y uno dirá, ¿por qué Dios no nos habla tan cerca? De hecho, siempre nos habla. Pero a veces no queremos escuchar. Estando cerca, no escuchamos y debemos ir lejos para que Dios nos hable. No sé si te ha pasado a ti, pero... La narración que vamos a ver hoy día está hablando de personas que estuvieron cerca a Jesús y no lejos y aún así no entendían o escuchaban. Quiero por favor invitarte a que vayas a tu Biblia en Mateo capítulo 16. Y vamos a escurriar lo que dice la palabra del Señor y quisiera que no tengas el pensamiento de... Oh no, ahora nos va a dar una tunda el predicador. No, en realidad no. No se trata de eso. Se trata de... De escurriar su palabra de Él y gozarnos en Él. Amén. Gozarnos en Él. Bien. ¿Qué está escribiendo Mateo aquí? El discípulo del Señor Jesucristo. A discípulos de Él. Dice así. Y vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle y estoy leyendo el versículo 1 y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Más Él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Entonces, hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos? No podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, perdón, dejándolos, se fue. Entonces, estaba aquí hablando de un evento donde vinieron unas personas a buscarle pelea al Señor Jesucristo. Eso fue. Esta palabra la compartimos anoche en el grupo de los jóvenes. Y si tú eres joven, quiero invitarte a que puedas participar en las reuniones. Aunque yo sé que es complicado reunirnos por las disposiciones de la alcaldía. Pero cuando dejemos de todas estas restricciones, yo creo que vamos a poder congregarnos los sábados en la noche. Pero no estamos congregando virtualmente. Así que si tú eres joven, estás invitado a participar. Y si no sabes cómo, pregúntanos para que te invitemos justamente a la reunión los sábados a las 8 de la noche. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, gracias. Bueno, ese era el corte comercial. Ahora sigamos con la historia. Habían entonces unas personas, unos personajes llamados fariseos y otros que eran los saduceos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, los fariseos eran personas que creían que existía el diablo, que existía el infierno, que existía el cielo, que existían los ángeles, que existía la resurrección, que vendría el Mesías. Y esa era su doctrina. Leían la ley, es decir, leían lo que para ellos era la Biblia, iban al templo, ayunaban, se congregaban, aprendían la escritura, predicaban, interpretaban la ley, eran como una especie de abogados. Y ellos decían que las personas que habían recibido dinero y bendición, Dios los bendecía. Y los que estaban enfermos, Dios los había malecido y por eso estaban enfermos. Esa era su doctrina. Y si tú te pones a pensar, es la misma doctrina que creemos mucho de nosotros. Muchas de estas cosas. Es decir, una doctrina más o menos sana, por así decirlo. Solamente que tenían este tipo de creencia. Si tú eres bendecido, tienes dinero, tienes salud, Dios te prosperó. Si estás enfermo, Dios te malhijo. Aún en cristianos hay ese tipo de doctrina, ¿cierto? Y estaban los otros, los otros amigos, que eran los saduceos. Y los saduceos eran personas muy ricas, lo tenían todo. No querían resurrección de los muertos, no querían que había el cielo, no querían que había ángeles, no querían que había demonios, no querían que vendría un Mesías. Es decir, no querían mucho, no querían perdón de pecado. Es decir, era otra cosa. El tema es que el pueblo los conocía. El pueblo, el pueblo que estaba en Jerusalén y en todas las regiones de los judíos conocían quiénes eran ellos. Y ustedes preguntaron por qué sabían quiénes eran ellos, cómo lo sabían, porque eran sus pastores, por eso. Es decir, eran las personas con las cuales ellos habían aprendido la Biblia y la habían aprendido durante años. Entonces, crecieron aprendiendo bajo la enseñanza de estas personas. Entonces, la gente los conocía perfectamente quiénes eran. Y estas personas se pusieron de acuerdo, dijeron, vamos a buscarle pelea a Jesús. Y vamos a hacerlo tropezar y caer. Entonces, hubo una discusión ahí. Y el Señor les dijo de una manera sabia. ¿Saben qué? Ustedes se creen muy buenos reconociendo los tiempos. Pero ven en la noche, si está rojizo, dicen va a haber buen tiempo. Y en la mañana cuando está rojizo el cielo, dicen va a llover. Pero no saben extinguir estos tiempos, no saben extinguir cuando Dios ha venido a visitarlos. Es decir, hablan la Biblia, pero no reconocen a Dios en la Biblia. Ese era el tema. Bueno, esa era la intro y ahora sí vamos a ir a lo que nos corresponde. Esta prédica, aunque está hablando de levaduras, no voy a hablarte de pan ni de masas para no hacer antojar a nadie. Pero se llama Los ciegos que pueden ver. Los ciegos que pueden ver. Y está aquí el versículo 5 al 12. Dice, llegando sus discípulos al otro lado. Y así están en el mar de Galilea. Se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis. Ni de los siete panes, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. Entonces, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Doce, entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, aunque habla como un ejemplo de levadura para hacer pan, el mensaje no es acerca de la levadura, sino de otro tema. Está hablando de ceguera espiritual. ¿A una vez has caminado en una montaña o has ido en un cerro? ¿Alguien puede levantar su mano así? ¿Alguien ha caminado? ¿En un río han navegado? ¿En una laguna? ¿Y lo han hecho de noche? ¿Pueden levantar su mano así? Bien, por esos valientes. Valera, mucho. Yo también. ¿Y han ido sin linterna? ¿Sí, sin linterna? Bien, pues. Bien, Mikey. Bien, hermano, bien. Yo también. ¿Saben qué? Es terrible, ¿no? O sea, bajar un cerro sin linterna en la oscuridad no es una cosa sencilla, ¿no? Navegar un río en la oscuridad sin linterna tampoco. Bajar una montaña o subir una montaña en la oscuridad no se puede. Y lo peor de todo es que el que tiene la linterna va adelante tuyo, es lo peor. Porque te genera una sombra. Y tú estás tropezándote con las piedras a punto de caer. El que va adelante va tranquilo, pero crea la sombra y ahí sí no puedes ver nada. O sea, la sombra en medio de la oscuridad, ¿no? Por lo menos las estrellas y la luna te iluminan algo, pero ese efecto es lo más terrible. Y me ha tocado así varios viajes y quisiera no volver a hacerlo, ¿no? Me arrepentí, ¿no? Pero, ¿por qué les cuento y les pregunto esto acerca de estar en la oscuridad sin linterna, caminar? Porque justamente lo que estaba pasando aquí era tan delicado el tema que era como caminar subiendo una montaña y a ambos lados un precipicio sin linterna o el que llevaba la linterna hacía sombra. Es decir, estorbaba más que ayudaba. Entonces estaban estos personajes, los fariseos y los saduceos. Los saduceos, pues acaso, no creían en milagros, no creían que la gente se podía sanar o resucitar. Los fariseos sí creían esas cosas. Entonces había una distinción demasiado amplia o estaban de varios extremos ambos puntos de vista y ellos confundían al pueblo. Entonces el Señor le dice, oigan, ustedes no reconocen las señales, es decir, no pueden ver, son unos ciegos. Son ciegos. En cambio, cuando los discípulos vinieron, dice que se habían olvidado de traer el pan y el Señor les dijo, oye, ¿saben qué? Guárdense pues de la levadura. ¿Y qué probablemente hay en la mente de ellos, en la mente de los discípulos? Entonces no vamos a comprarle pan a los fariseos y los saduceos. Ese es el punto. Es decir, estaban pensando en cosas de comer, pero no en cosas espirituales. Es decir, su discípulo, con los cuales estaban andando durante años, también estaban cegados. Los fariseos y los saduceos cegados, ellos también. ¿En qué pensaban? En comida. Así como tú en este momento, pensando en comida. ¿Qué voy a comer más tardecino, en eso? No habían entendido. Y el Señor le dice, ¿saben qué? ¿Acaso no se acuerdan que di alimentar 4.000 personas? Y luego 5.000, es decir, 9.000 hombres, sin contar mujeres y niños. En dos oportunidades, aquí en el Mar de Galilea, cuando no había panes y peces donde comprarlos. Y ustedes siguen pensando en comida. Cuando el Señor dijo que Él iba a proveernos lo necesario. Y pensando ustedes en estas cosas tan vanas, aunque son necesarias, pero pensando aún en eso todo el tiempo. Comida, comida, comida. Pero lo entendieron finalmente. Le dijo, ¿saben qué? Guárdense de esto. Guárdense de la levadura. Puedo decir otro ejemplo. Puedo decir, por ejemplo, esto es agua, ¿cierto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Esta agua está pura? Gracias por el agua que pusieron acá es un gran ejemplo, ¿no? ¿Por qué no está pura? Pero solamente le puse dos pizquitas nomás. No le puse todo el frasco. Exactamente. No es 100%. Una cosa que infecta a otra, ya está contaminado. Una pequeña doctrina errada contamina una gran explicación. Una gran prédica. Algo tan insignificante puede contaminarte y destruirte. Ese era el problema. Habían dos precipicios. A un lado estaban los fariseos, a otro lado estaban los saduceos. A un lado estaban enseñando acerca... No necesito explicar esto con la computadora, mejor les explico abiertamente. Entonces, aquí los fariseos explicando, sabes que amigo, sabes que amiga, la única manera que seas salvo es que tú tienes que seguir las 613 leyes que Dios dio a través de Moisés, a través de la Biblia. Esas 613 leyes tienes que cumplir la cabalidad y Dios te va a peronar. ¿Te parece bien? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos, Mikey? ¿613 leyes? Aparte de no matarás, no robarás y esto, tienes que hacer esto más. La ley de los esclavos, la ley de la tierra, la ley de las ropas, o sea, esta ropa tiene que ser o 100% algodón o 100% lino. O 100% poliéster. Si era mezclado, pecado. Si combinaba variedades de diferentes plantas, como por ejemplo mezclar esta con esa allá, y estaba combinando diferentes variedades, pecado. No podía tener cosas mezcladas. Eso decía la ley. Entonces, como era muy difícil vivir esto, y era demasiado complicado, a alguien se le ocurrió hacer unos libros que eran la interpretación de la ley, el Talmud. Entonces agarraron otro libro más y le dijeron, está esta ley, pero también está esta otra ley de aquí que tienen que cumplirla. La manera de interpretar esto es a través de esto. Es decir, si tu esposa está enferma el día sábado, entonces no tienes que llevarla al médico porque es sábado, porque eso cuenta como trabajo. No puedes cocinar, no puedes hacer estas cosas, entonces tienes que respetar la ley si no es pecado. Ellos decían eso. Cumple la ley y serás salvo. Y estaban al otro lado los amigos saduceos que estaban diciendo, no es necesario hacer esto. Es decir, podemos cumplir la ley, pero podemos hacer nuestra vida como querramos. Es decir, tenemos dinero, tenemos el poder, podemos hacer lo que querramos. Es decir, Dios nos va a perdonar. No importa. Forniquemos, adulteremos, chupémonos hasta el amanecer. No importa. Dios nos va a perdonar. Estos de acá, condenadores, los otros libertinos. Legalista, libertinaje. Legalismo, libertinaje. Dos extremos, dos posturas completamente satánicas, completamente carnales. Y ambos llevando a las personas rumbo al infierno. Pero, pero, pero cómo, pues si son pastores del pueblo. ¿Por qué vamos a desconfiar de ellos? Lo hemos visto con nosotros todo el tiempo. Exactamente de eso se trataba. Habían corrompido la religión del pueblo y ahora ellos estaban perdidos. Todo el pueblo estaba perdido. Todo el pueblo estaba cegado. Ninguno hay justo. Todos se perdieron y se extraviaron. Ninguno hay justo. Ninguno. Pero ellos se creían muy justos. Ahí está el problema. Ese es el motivo por el cual siempre en los evangelios está presente esto. El gran problema era la contaminación de los fariseos y los saduceos. La interpretación de esto es hipocresía. Me hago ver muy bueno y santo, pero mi corazón está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Me creo muy, muy, este, intachable. Pero los demás son completamente pecadores. Y ahora sí vamos a interpretar este pasaje para que así no te parezca aburrido. Mira, tu casa, este, creo que pasa más tiempo por este tema de la cuarentena, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de aquí, ¿no? Y cuando empezó a haber esta epidemia, la gente pasó más tiempo. Más tiempo en familia, ¿cierto? Y ahí nació lo peor y lo mejor de nosotros. Es decir, se manifestó a la máxima potencia nuestra canalidad. Pero no nos dábamos cuenta de eso. Es decir, estábamos tan cegados en nuestra propia vanidad que pensábamos que éramos muy buenos. Y creemos que las demás personas estaban equivocadas. Entonces ahí se notó realmente lo que había dentro de nosotros. Yo estoy bien, los demás están equivocados. Tú haces esto, tú nos haces esto, tú nos haces esto. Y lo mismo pasa en la iglesia. Este hermano es así, esta persona es así, esta persona es así. Es exactamente la misma actitud que tenían los fariseos. Es decir, yo estoy bien y las demás personas están mal. Todo está mal. Yo tengo la razón, esta persona se equivocó. A mí nadie me va a enseñar lo que tengo que hacer. Yo hago las cosas porque Dios me manda a hacerlo. Ah, sí, Dios te mandó a hacerlo. Sí, Dios me mandó a hacerlo. Te mandó a chismear, te mandó a murmurar. Y dice una persona, llena el Espíritu Santo. Y habla en lengua, bien por ti, gloria a ti también. Yo también lo hago. Pero ¿sabes qué? Si estás chismeando y murmurando, eso no es la lengua de Dios. Esa es la lengua del diablo. ¿Ya? ¿Se entiende esto, cierto? Yo danzo para el Señor. En serio, danzas para el Señor. Bien, pues. ¿Y cómo es el amor con los otros? ¿Los amas de verdad? Porque no es nomás danzar para Cristo, ¿no? Y revolcarte ahí en el suelo. Bien, pues, y tus rodillas y oras, ¿no? Y cuando te levantas ahí, ¿se nota que has tenido un encuentro con Dios? Porque hay personas que de repente tuvieron un encuentro con Dios, pero parece que bajaron del Sinaí, ¿no? Con rayos y humo, ¿no? Y empiezan a machacar a todo el mundo, ¿no? No sé qué encuentro fue eso. Fue un encuentro de amor, de paz, ¿no? O bajaste con las diez tablas, ¿no? ¿Cómo? Los diez mandamientos. No he hecho los diez tablas. Los diez mandamientos. Ahí las tablas. Y las tiraste. Y nos dijo, ¡ah! Eso no fue un encuentro con Dios. Toda persona que ha sido impactada por el Espíritu Santo, es notorio que ha sido así. ¿Recuerdas qué dice Efecio? ¿Acaso no es el hombre espiritual? ¿No es alguien que ha sido llenado por el Espíritu? Y Gálatas habla acerca del fruto del Espíritu. ¿Acaso hay gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, macedumbre? Porque estas personas leían mucho la Biblia. Leían mucho la ley. Y se la sabían. Interpretaban la ley. Había otros que eran los escribas que interpretaban la ley. Pero... Sabían mucho. Pero no lo oían. Entonces, cuando el Señor vino y los confrontó, no les gustó mucho que les haya dicho su verdad, ¿cierto? Ustedes saben mucho, hablan de la Biblia, pero no la viven. ¿Sabes qué? Mi hermano, mi hermana, que no sea en vano el correr esta carrera. Que no sea en vano. Que no sea solamente... Cumplo con Dios, me congrego, leo la Biblia, doy mi diezmo, oro, ayuno, pero no hay amor a Dios, Dios no es el primero, no hay amor al prójimo. ¿De qué sirvió entonces? No digo que estas cosas son malas, pero... ¿De qué sirvió si no... si realmente no se muestra el cambio? Nuevamente, un vaso con agua, que se le pone tan solo dos granitos de arena, ya está contaminado. Una gota que no es de su esencia, ya fue contaminada. El Evangelio, en el cual le pongo algo que no es el Evangelio, ya se contaminó. El Evangelio es, somos perdonados, por Dios, sin merecerlo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces no necesito hacer algo para que Dios me perdone. Porque el momento cuando pongo algo ahí, ya lo eché a perder. He escuchado cosas como, usar tacos es... Es muy malo, las mujeres no deberían usar tacos. ¿Has escuchado eso? Porque hay iglesias que lo enseñan. No, porque si uso tacos, estoy engañando a las demás personas, que soy alta y... Oye, ¿dónde está eso? Es que para predicar tengo que usar camisa manga larga, porque si uso corta es pecado. Oye, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo me puedo sacar esto de acá, sacar la corbata y usar una polera. Obviamente no lo voy a hacer por respeto a ustedes, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver. Hay iglesias donde para predicar tienes que usar esto, el saco encima. Y si no tienes el saco encima, no puedes predicar. ¿Por qué razón? Por puro fariseísmo. Así de sencillo. Las mujeres no pueden pintarse las uñas. ¿Dónde está en la Biblia eso? No es que la mujer tiene que usar un peinado que no es usted en todos. Uy, ¿dónde está eso en la Biblia? Puro fariseísmo. Puro fariseísmo. Y hay iglesias que van un poco más allá todavía, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Quieres que tu esposa, tu mamá se sane? ¿Tú quieres que Dios te perdone? Venga, hermanito, siembre acá. Siembre. Ponga ahí su dinero. Y piensa que por poner 100 pesos ya Dios los, pero no. Uy, esos no son nuestros hermanos. Perdón por ir tan duro con esto. No estoy diciendo que estas personas van a ser condenadas y van al lago del fuego. No me malinterprete, pero esa doctrina no es de Dios. No viene de Dios. Eso no está en la Biblia. Y están los otros, ¿no? Este es el precipicio de los fariseos. Ya se cayeron a este lado. Y están los otros, ¿no? Haga lo que le dé la gana. Haga lo que le dé la gana. Dios lo ama, pero nada, siempre lo ama. ¿Le gusta el alcohol? Siga tomando. Ya Dios lo ama. ¿Le gusta la droga? Pues siga drogándose. Dios lo ama. No, eso no es cierto. No es así. No es una vida de libertinaje. El evangelio es algo que ha venido a otras vidas para impactarnos y cambiarnos y va a ser notorio adentro o hacia afuera. No es a lo externo. Ellos estaban buscando lo externo. Mi hermano y mi hermana. Y hablo hermano y hermana. Perdón, debería ser de una sola palabra, pero lo hablo para que puedas escuchar en esta mañana. No se trata de algo externo que las demás personas puedan mirar. En los diferentes trabajos que he tenido, hay personas que siempre quieren mostrarse delante a los demás para que el jefe los vea, ¿no? ¿Cierto? Hay personas así, ¿no? Esta persona hace esto para que el jefe lo vea. Se porta diferente. ¿Por qué? Porque quiere ganar su favor. Oigan, tú tienes que ser igual en tu casa, como en el trabajo, como en la iglesia. Porque si eres diferente, algo está pasando. La gente se comporta de una manera diferente en grupo. Eso no es el problema. Tú puedes ser una persona en grupo o solitaria. Todos se comportan diferentes cuando están en una situación u otra. El punto es ser auténtico. Ser la persona que eres en todo lugar. Sin hipocresía. Sin tratar de demostrar algo. No tienes que impresionar a nadie. De ninguna manera. Dios ve lo que hay en tu interior y lo que hay en tu exterior. No debes impresionar a nadie. Solamente debes volverte a Dios y confiar en que su gracia es suficiente. No hago las cosas para impresionar a Dios. No pongo cargas en otros que no puedo llevar, porque eso son los fariseos. No obligo a las personas que oren mientras yo no oro. No puedo obligar en mi casa a que la gente, a que mi familia cante si yo no canto. ¿Me dejo entender? No puedo obligar a personas que vayan a la iglesia cuando yo no quiero ir. Eso no es ser auténtico. Eso se llama hipocresía. Pero para eso vino el Señor. Para darnos luz. De su luz. La luz de su palabra. Para que siendo ciegos podamos ver en medio de un mundo de tiniebla. Y podamos seguirlo a él. ¿Amén? También espero no haberlo asustado ya, pero creo que era necesario hablar de esto. Es decir, debo examinarme a través de la luz de la palabra para ver si realmente no hay hipocresía adentro. O no soy un saduceo que estoy viviendo una vida libertinaje y pensando que todo está bien. ¿Amén? Señor, no oré al principio y no fue por falta de amor hacia ti o reverencia a ti. Tú sabes, Señor, que en nuestros corazones hay aún esto, Señor, esto que combate un precipicio y otro. Las dos cosas, Señor, que nos halan en este mundo, legalismo y libertinaje, Señor, constantemente. Y quieren, Señor, apartarnos de la gracia, pero sabemos que tu amor y tu misericordia nos ayuda a permanecer hasta el día de hoy y no desviarnos, Señor. Padre, enséñanos, por favor, a estar atentos, Señor, a la voz de tu Santo Espíritu. Y que a través, Señor, del haber estudiado este pasaje de Mateo, podamos vivirlo, Señor, que no vivamos una vida de hipocresía. Queriendo aparentar a los que no somos delante de las demás personas. Señor, ayúdanos a poder vivir vidas santas, vidas rendidas a ti, siendo realmente humiles, Señor. Ayúdanos, por favor, a morir a nuestro orgullo, a poder depender completamente de tu dirección, Señor. Padre, clamamos a ti para que en este día restablezcas relaciones en los hogares, para que haya padres que, Señor, se vuelvan a los hijos, Señor, hijos a los padres, que puedan ellos amarse. Señor, que esto, lo que escuchamos hoy, lo podamos poner en práctica en nuestras casas, en nuestro trabajo aquí, en la congregación tuya, Señor. Y podamos fortalecernos en el poder tuyo, Señor. Ayúdanos, por favor, a menguar a nuestros deseos, Señor. Y que seas tú fortaleciendo al que está desanimado, al que está deprimido, Señor. Señor, a aquellos que están viviendo una depresión espiritual, sean fortalecidos. Padre, a aquellos que están enfermos, sean sanados. Señor, a aquellos que están postrados en una sala de hospital, sean levantados, Señor. Señor, clamamos a ti por aquellos que han sido puestos en esta lista de enfermos, Señor, en el grupo del EGM. Señor, clamamos por cada uno de ellos y sean sanados, bendecidos, prosperados y hay una recuperación pronta. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús también bendecimos la vida de Moisés Rendón, Señor, que cumple años el día de hoy. Glorifícate en él, bendícelo, Señor, derrama de tu gloria, de tu sabiduría. Y también bendecimos a aquellos que están de cumpleaños. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.